Él es Raúl. Desde hace 50 años se dedica a la sastrería. Sin embargo, sus ventas se fueron en picada después de la contingencia sanitaria por el coronavirus. En su microempresa, laboran seis personas que muy difícilmente podrían sobrevivir a esta crisis ante el poco trabajo. Por tal razón, a la hija de don Raúl se le ocurrió la idea de vender cubrebocas a un precio accesible y ante la alta demanda. Yo soy sastre de profesión, tengo 50 años cosiendo. Pero lo que nos orilló hacer esto de los cubrebocas es porque el trabajo está muy bajo, por la situación de la pandemia. Cada uno de estos cubrebocas tiene un costo de dos pesos, precio muy por debajo de lo que se ofrecen en otros lugares. Incluso, don Raúl señala que el material con el que se hacen es quirúrgico y entre sus clientes hay directores de hospitales, enfermeras y médicos. Se le preguntó a unas personas del hospital de Los Ángeles qué tipo de materiales es el que usan ellos para sus labores. Nos recomendaron este pillón quirúrgico. Entonces se compró, se decidió y se empezaron a hacer las prendas. A tan solo una semana de haber iniciado este negocio, ya han vendido 20 mil piezas y está por distribuir otras 10 mil a diferentes estados de la república. Desde el primer día ha estado entrando la gente bastante. Nos hablan de fueras, de Tehuacán, de Xustepec, de Veracruz, de diferentes poblados. Vienen de Aclisco, de Isocar, ¿a qué les demandemos? Don Raúl es muestra del ingenio, del emprendedurismo y de las ganas de salir adelante, a pesar de las circunstancias económicas que se le ponen en el camino. ¡Gracias!